A las afueras de la clínica Magdalena ha llegado un hombre que sufrió una amputación en uno de sus dedos cuando estaba laborando como mecánico de motos. La familia asegura que la atención a este ciudadano no ha sido oportuna, ya que duró horas sin ninguna intervención en su dedo. Hay mucha negligencia, los médicos no atienden, a mi sobrino se le cayó, se le amputaron el dedo, el pedacito de falange la trajeron, en ningún momento la recibieron, no le hicieron un estudio, no la revisaron, lo único que dijeron fue no, eso no sirve, bótela a la basura a la persona que la había trasladado. A él no le han hecho nada, les tocó esperar cinco horas para que le aplicaran un suero con medicamento para el dolor y eso fue ayer a las cinco y media de la tarde, no le quieren dar la salida a pesar de que la ARL ya autorizó. Su jefe inmediato relata que llevó la falange al centro de salud para entregarlo y hacerle la respectiva cirugía. Ante esto los funcionarios recibieron el dedo, pero no hicieron ninguna intervención. Luego la parte del dedo que él perdió, el personal médico, obviamente al principio no me dejan ingresar por temas de pandemia, luego logro que me dejen ingresar explicando que yo soy la jefe inmediato, que fue un accidente laboral, que me interesa que quede registrado que fue un accidente laboral, porque eso lo cubre ARL y no EPS. Desde ahí empezaron los errores porque ellos no registraron en ningún momento que fue ARL, me tocó todo el tiempo comunicarme con ARL, comunicarme con la persona encargada de recursos humanos para que estuviera claro que era por ARL y le dieran el debido proceso. Cuando yo traigo el pedazo de falange, él pierde la falange del dedo medio de la mano derecha, cuando yo traigo la falange la traigo envuelta en una servilletica, porque como le digo, estábamos en un taller de mecánica, la traigo, las enfermeras me dicen, no, es que nosotros no tenemos nada que ver con eso, eso no sirve, bótelo. Yo lo puse ahí sobre la mesa de la jefatura de enfermería y me dijeron, no, ninguna de las cuatro, habían cuatro enfermeras, no sé cuál era la jefe y ninguna me la recibió. El equipo periodístico de Enlace Noticias buscó al gerente encargado, pero este nos manifestó que en las próximas horas nos brindaría una respuesta por parte del centro hospitalario para resolver las condiciones del paciente.